Dínamo Con el poder del Espíritu Santo Levántate, ánimo Alaba y gózame en el Señor con la música y la palabra Dínamo Con el poder del Espíritu Santo Y ahora con ustedes, su anfitrión, el Padre Rayito Dios es amor, la Biblia lo dice Dios es amor, San Pablo lo repite Dios es amor, búscalo y verás En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan Quiero Señor, cantar de alegría Quiero Señor, amarte noche y día Quiero Señor, apoyarme en ti Porque me amaste primero, tu amor me ha creado y vigías por mí Porque me amaste primero, tu amor me ha creado y vigías por mí San Pablo lo repite ¿Qué tal, qué tal cosa usted? Porque huele muy feyillo Bueno, pues aquí tenemos un feyillo que huele muy bien Al contrario, un feyillo que huele muy bien Y es negrito Sammy Se baña cada media hora Le dicen el gato Sammy Sí, porque el gato es muy limpio No, no, y nomás se pone ahí, hombre Muy bien, pues gracias Señor Divinísimo Baby Aquí estamos, compartiendo con nuestros hermanos Gracias negrito Por el paro de labores Entonces Dinamis Vespertino Pichicuásico Pertino Y nos dice Que tenemos en este lunes 26 Lunes 26 de octubre Santo Sebaristo, Papa Rogaciano el Guapanguero Presbítero y Felicísimo Mártir Hoy cumpliría años Chabelita Quintanilla Pues que Dios la tenga en el cielo Y claro, ella supo ofrecer todo Saris Cerón María José Morales Que cumple 10 añitos María José Y Abigail Dávila Ponce Felicidades, felicidades Negrito Armando Que cumple No es, ya no cumple Ya se quedó trabajo ahí Muy bien, muy bien Y ¿Qué más tenemos? 24, 25, 26 Frumencio Obispo y apóstol de Etiopía Florencio Vicente Sabina y Cristela Mártires Antonieta Armando Oye, mira ves Por eso decíamos Armando San Sí, Armando Y él es Y él es Van Rey de Etiopía Ven, no solamente el de Proto Martín Negrito, ves Vamos a hacerle una fiesta Le ponemos un pastel Pero en la cabeza Madre Yasmín Pabón Beltrán Dígame Muy buenas tardes Tengan todos nuestros hermanos Que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación Les damos la bienvenida Y les invitamos a que se comuniquen con nosotros A nuestros números de teléfonos 689-7390-91 y 92 También por nuestra página de internet www.montemaria.org En Denver Compile al 720-229-5642 También en Casitas Sagrados Corazones Al 619-420-1538 En esta aplicación de WhatsApp Pueden mandar sus intenciones Por mensaje Al 664-371-2369 Saludamos a nuestros hermanos Que están a través de nuestra página Nuestros hermanos En Rusia Canadá Holanda Francia Alemania Estados Unidos Y por supuesto Parte de la República Mexicana Muy buenas tardes Y bienvenidos Bienvenidos hermanos en Cristo Pues estamos entonces Divinísimo baby Señor Jesús Yo creo que tú estás aquí Real y verdaderamente presente En el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte Dentro de mi alma Más ya que no lo puedo hacer Sacramentalmente en este momento Ven por lo menos Espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Yo me abrazo Y me uno enteramente a ti Oh Jesús mío No permitas que jamás me separe de ti Por el pecado Amén Amén Muy bien Y entonces Vamos a hacer estos dos exorcismos Y siempre Y lo que el padre Héctor Ha recomendado Que es muy importante Tenerlo en cuenta Esta oración de exorcismo Que nos dejó El papa León XIII Allá en el Dice En el siglo XIX A finales ¿Verdad? Entonces ¿Qué dice? Primero Este Exorcismo De la sangre de Jesús Señor Jesús Divinísimo Baby Que tu poderosa Sangre de liberación Sanación Y redención Derramada por nosotros Combata el enemigo De nuestra alma Nuestro cuerpo Mente y espíritu Aleja de nuestro ser Todo Dardo Incendiar y venenos Del maligno No nos dejes caer En tentación Por tu gloriosa Sangre Redentora Líbrame De todo mal Amén Y el de Papa León XIII Bajo tu amparo Nos acogemos Santa Madre de Dios No desprecies Las súplicas Que hacemos En nuestras Necesidades Ante Y bien Líbranos De todos los peligros Oh Virgen Llena de gloria Y bendición Dios te salve María Llena eres De gracia Señores Contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito El fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia Señores Contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito El fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito El fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve Reina y madre Madre de misericordia Vida, dulzura Y esperanza Nuestra Dios te salve A ti amamos Los desterrados Hijos de Eva A ti suspiramos Gimiendo Y llorando En este Valle de lágrimas Ea pues Señora Abogada Nuestra Vuelve a nosotros Esos Tus ojos Misericordiosos Y después De este Destierro Muéstranse a Jesús Fruto bendito De tu vientre O clemente O piadosa O dulce Siempre Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos Alcanzar las divinas Gracias y promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén Papá Dios Tú eres nuestro Refugio y fortaleza Mira por piso El pueblo que a ti clama Y por la intercesión De la gloriosa E inmaculada Siempre Virgen María Madre de Dios De San José Su esposo Y de tus santos apóstoles Pedro y Pablo De todos los santos Escucha Misericordiosos Venirnos las súplicas Que te dirigimos Pidiéndote La conversión De los pecadores La exaltación Y libertad De la Santa Madre Iglesia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén San Miguel Arcángel Defíndenos en la batalla Sé nuestro amparo Contra la maldad Y las hechanzas Del demonio Reprímale Dios Pedimos suplicantes Y tú Príncipe de la milicia Celestial Arroja al infierno Con el divino poder A Satanás Y a los otros espíritus Malignos Que andan dispersos Por el mundo Para la perdición De las almas Amén Corazón sacratísimo De Jesús Ten misericordia De nosotros Corazón sacratísimo De Jesús Ten misericordia De nosotros Corazón sacratísimo De Jesús Ten misericordia De nosotros Oremos Oremos Por las ánimas Benditas Que las almas De todos los fieles Difuntos Por la misericordia De Dios Descansen en paz Así sea Dale Señor El eterno descanso Y luzca para ellos La luz perpetua Descansen en paz Así sea Donde me puso madre Ahí hay una Allá tras la montaña Una cabañita Que es Órale No me digas Que es camino al cerro Ya quisiera Le dio risa Bueno Monseñor Pino Miranda A ver Que nos dice La santidad Es patrimonio De todos La gran fuerza De la santidad Es Cristo Que nos dice Sed perfectos Como mi Padre celestial Es perfecto Dejémonos llevar De la mano Del santo De cada día Que sus virtudes Nos iluminen Para hacer Un mundo mejor Santa Paulina Yericot Nació en Lyon Francia Y desde muy tierna edad Mostró un gran espíritu Religioso Las aventuras Misioneras Que le contaban Le quitaban La idea De hacerse Misionera Pero sentía Una gran inclinación A ayudar A los misioneros De alguna manera Y pedía a Dios Que lo iluminara Y el Señor La iluminó Con una simple lectura Que le hizo La cocinera De su casa Desde pequeña Se propuso Vencer Las propias Inclinaciones A la ira La gula El orgullo Y la pereza Ofreciendo al Señor Estos pequeños sacrificios De joven Nace así Y recomendándola A todo el mundo Tuvo que pasar Por muchas dificultades Y para evitar Ser engañada Por los recursos Económicos Dejó estos En manos De sacerdotes Y personas Especializadas Murió santamente En 1862 Y a los 20 años Después Se oficializó En todo el mundo Su obra Otros santos de hoy Evaristo Pirilio Felísimo Luciano Gaudioso Muy bien Muy bien Muy bien Bueno pues Ahí tenemos Que si se puede Si se puede Y entonces Bueno vamos a iniciar El rosario De la misericordia Con La misericordia De Dios Ánimo Lory Juarez La misericordia De Dios La misericordia De Dios Es más grande Que la vida Es más grande Que la vida Cuando estás Bailando Gozando Y viviendo En el Señor La misericordia De Dios La misericordia De Dios Es más grande Que la vida Es más grande Que la vida Cuando estás Cantando Alabando Y dándole Gloria a Dios Si Caminando En el Señor Tendrás alegría Hermano querido Hermana querida Si La misericordia De Dios Nunca te olvida En toda tu vida En toda tu vida La misericordia De Dios La misericordia De Dios Es más grande Es más grande Que la vida Es más grande Que la vida Cuando estás Bailando Gozando Y viviendo En el Señor La misericordia De Dios La misericordia De Dios Es más grande Que la vida Es más grande Que la vida Cuando estás Cantando Alabando Y dándole Gloria a Dios Si Caminando En el Señor Santificado Madre Jesús Y el Espíritu Y el Espíritu Santo Nació De Santa María Virgen Padeció Bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto Y sepultado Descendió A los infirnos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subí a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde ahí Ha de venir A juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Padre eterno Yo te ofrezco El cuerpo La sangre El alma La divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo En expiación De nuestros pecados Y los pecados Del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, en expresión de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad Alisimo Hijo nuestro Señor Jesucristo En expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad De tomadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo En expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad. De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Padre eterno yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo de nuestro Señor Jesucristo En expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, yo confío en ti. Amadísimo Padre, Papá Dios, cuya misericordia es infinita y cuyo tesoro de compasión es inagotable, míranos bondadosamente y aumentanos tu misericordia, con el fin de que en los momentos difíciles ni desesperemos ni nos desalentemos, sino que con la máxima confianza, nos sometamos a tu santa voluntad que es el amor y la misericordia misma. Amén. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues aquí la misericordia de Dios, la misericordia de Dios. Y vamos con nuestro trisagio que es a lo que se refiere, dinamis, con el poder del Espíritu Santo. Y pues empezamos con este canto, que es precisamente para en la tarde. Junto a ti, al caer de la tarde. ¿El quién? Sí, poquito se oye. Junto a ti, al caer de la tarde, y cansados de nuestra labor, te ofrecemos con todos los hombres, el trabajo, el descanso, el amor. Con la noche las sombras nos cercan, y regresa la alondra a su hogar. Nuestro hogar son tus manos, oh Padre, y tu amor nuestro unido será. Cuando al fin nos recoja a tu mano, para hacernos gozar de tu paz. Reunidos en torno a tu mesa, nos darás la perfecta hermandad. Te pedimos Señor que nos nutra, con el pan que del cielo bajó, y renazca en nosotros la vida, con la fe, la esperanza y el amor. Todo fiel cristiano Está muy obligado a tener devoción a la Santa Cruz de Jesucristo nuestra luz, pues en ella quiso morir para nos redimir de nuestro pecado y librarnos del enemigo malo. Y por tanto, te has de acostumbrar a asignar y santiguar haciendo tres cruces. La primera en la frente, Para que nos libre Dios de los malos pensamientos, la segunda en la boca. Para que nos libre Dios de las malas palabras, la tercera en el pecho. Para que nos libre Dios de las malas obras y de los malos deseos, diciendo así. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, libre del Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén, 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 amén. Y, entonces, pues tenemos este pensamiento raudo y veloz de Padre Jorge López. Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname. Nos da tiempo. Pongan mucha atención. Van a ir ahora una de las cosas más importantes que pueden ustedes oír en la vida. Tan importante que de que la oigan, la entiendan y la practiquen, puede depender su salvación eterna y la de otros muchos. Porque lo más seguro es que todos nosotros, en la hora de la muerte, no tengamos al lado un sacerdote. Nuestros abuelos se morían en la cama y el sacerdote dándoles la extrema unción en la última hora de su vida. Pero hoy donde muera la gente, en la carretera, en un accidente de aviación, ¿qué hago yo? En la hora de la muerte, si no tengo al lado un sacerdote que me perdone, ¿qué hago? Ya están ustedes pensando. Bueno, pues ya sé que hay que hacer un acto de constrición, ¿correcto? Muy bien, ¿correcto? Dos problemas. Lo sabré hacer. Segundo problema. ¿Tendré tiempo? Mucha gente no sabe el acto de constrición. O no tiene tiempo. Voy a enseñar un acto de constrición en tres palabras. En tres palabras. Fácil de aprender y rápido de decir. Y si yo me quedo con estas tres palabras y las digo en la hora de la muerte, me salvo seguro. Me salvo seguro. Porque el acto de constrición perdona aunque no tenga sacerdote. Si salgo del trance, ya me confesaré cuando pueda. Pero si muero en el trance y hago el acto de constrición, me salvo aunque no tenga sacerdote. ¿Y cuáles son estas tres palabras? Dios mío, perdóname. Qué fácil. Dios mío, perdóname. Estas tres palabras son un acto de constrición. Dios mío, perdóname. ¿Por qué son un acto de constrición? Porque el acto de constrición consiste en pedir a Dios por amor. Pedir perdón por amor. La constrición está en el amor. En el amor. Yo puedo pedir perdón a Dios por temor. Y no es malo. El tener miedo al infierno no es malo. Es atrición. Eso no es malo. Y todos tenemos atrición. Solo los imbéciles no tienen miedo al infierno. Todos tenemos miedo al infierno. Que yo puedo condenarme. Que yo puedo tener un mal cuarto de hora y condenarme. El miedo al infierno no es malo. Es de sentido común. Por lo tanto, la atrición es buena. Pero no basta. Porque es un temor egoísta. Yo temo al infierno para no condenarme por bien mío. En cambio, la constrición es pedir perdón por amor. Yo puedo tener primero atrición, miedo al infierno, y además constrición, amor a Dios. Puedo simultanear los dos dolores. El de atrición, que es miedo al infierno, y la constrición, que es amor de Dios. Y para que Dios me perdone sin confesor, sin sacerdote, tengo que pedir perdón con constrición, por amor. ¿Y cómo sé que tengo constrición? Diciéndolo. Hombre, es que yo no lo siento. No hace falta que lo sientas. Basta que lo quieras tener. Yo quiero pedir perdón por amor. Yo pido a Dios perdón porque le amo, porque es mi padre, porque me he portado mal, porque él no se lo merece. Si yo lo digo con mis palabras, Dios mío, te amo con toda mi alma. Te pido perdón porque eres mi padre. Eso es constrición. Yo expreso con mis palabras que le pido perdón porque le amo, porque es mi padre, porque me he portado mal y él no se lo merece. Si lo digo así, es constrición. Ahora, ¿cómo digo todo esto en una palabra? Diciendo Dios mío. El posesivo mío es amoroso. Cuando yo digo Dios mío, es lo mismo decir Señor, te amo. El posesivo mío es amoroso. Y cuando yo digo a Dios, Dios mío, perdóname, le estoy pidiendo perdón porque lo quiero. Y si yo digo Dios mío, perdóname, es acto de constrición. Es acto de constrición. Entonces, si yo en la hora de la muerte digo Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, le estoy pidiendo perdón porque lo quiero. Fácil de aprender y rápido de decir. Para casos de peligro, para salidas de emergencia, cuando no tenga al lado un sacerdote en el momento de la muerte. Decir Dios mío, perdóname. ¿Veis qué fácil? Qué bonito. Y ojalá, ojalá, en la hora de la muerte, nosotros nos acordemos para decir estas tres palabras. Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname. Y bien, gracias, gracias. Bien, entonces, es Dios mío, en caso de emergencia, lo de que el Señor le dice a María Natalia Macduck. Oh, Jesús mío, en tus manos encomiendo mi alma. Y ahí estamos, listos para cuando el Señor nos llame. Bien. Himno. Ya se va el sol de fuego, tú ni da la luz, perene, trinidad santa. Infunde tu amor en nuestras mentes, de mañana y de tarde, rogamos. Que nos lleves a alabarte en el cielo con himnos reverentes al Padre, al Hijo y a ti, Divino Espíritu, siempre la gloria. Que hasta aquí sea eternamente. Amén. Y oración a Papá Dios. Te adoramos, Papá Dios, te bendecimos y te damos gracias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y cantamos con los serabines, querubines y tronos. Santo, 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 Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios de los ejércitos, llenos está en los cielos, llenos está en los cielos, y la tierra de nuestra gloria. gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo Dios, santo, 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 santo los tres cosas de la primera, amantes, serafines, sabios, querubines. Víxel, nosotros nos te aclamo, santo, 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 poderoso y eterno Padre, el Verbo Divino, principio del Espíritu Santo, Señor de los cielos y tierra, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendita sea la vida, pasión, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y los dolores y angustias, Santísima Madre, la Virgen María. Siempre, Santa e Indivisible, Trinidad, os adoro profundamente, os amo intensamente, os agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos. Amén. Y, adivinísimo, baby, te adoramos, Jesús, Señor, mi Dios y mi todo. Bendito seas, Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena es de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roja por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, rey, siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Peque, Señor, pecamos. Pecamos, Señor, y nos... No, cantamos. Con las dominaciones, virtudes y potestades. Santo, 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 Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios de los ejércitos. Que nos está en los cielos y la tierra de nuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo Dios, santo, fuerte, santo, inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Oremos, 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 oremos. Sabio, soberano, divino, baby, hecho hombre por nosotros. Que con tu eterno Padre y el Divino Espíritu eres un solo Dios. Uno en esencia, trino en las personas, yo te venero, bendigo y adoro. Con las tres jerarquías de los ángeles y con los tres coros de la segunda dominación, virtudes y potestades, le aclamo, santo, santo, santo. Un impotente Verbo Divino y unigénito Hijo de Dios, principio del Espíritu Santo, Señor de los cielos y tierra, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendita sea la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y los dolores y angustios, Santísima Madre la Virgen María. Siempre santa e indivisible Trinidad, os adoro profundamente, os amo intensamente, os agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos. Amén. Amén y al amor, te adoramos, divinísimo Espíritu, ven y guíanos, condúcenos, transformanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y cantamos con los principales arcángeles y ángeles. Santo, 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 Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios de los ejércitos, que nos está en los cielos y la tierra de nuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo Dios, santo, fuerte, santo, inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Oremos, oremos, oremos y cantemos alabanzas. Y los dolores y angustios, Santísima Madre, la Virgen María. Siempre santa e indivisible, te adoro profundamente, os amo intensamente, os agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos. Amén. Amén, 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 amén. Amén. Muy bien, pues cantamos. Oh Divina Providencia, yo te adoro noche y día. Oh Divina Providencia, yo te pido noche y día, que nos mandes el sustento por los ruegos de María. Que nos mandes el sustento por los ruegos de María. Muy bien, y con este fondo de Mateo 11.28, abrimos el super mega librito de las, la cajita, las intenciones. Vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí. Todos los que están cansados y agobiados, vengan a mí, vengan a mí, que mi yugo es suave y mi carga es ligera. Yo los aliviaré, yo les daré descanso, dice Jesús. Yo los aliviaré, yo les daré descanso, dice Jesús. Tomen mi yugo, vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí. Todos los que están cansados y agobiados, yo los aliviaré, yo les daré descanso, dice Jesús. Y así vamos a incluir las intenciones de María de Jesús Mora de Guerrero. Pide por la conversión de todos sus hijos, sus hermanos y sus esposas, todas las intenciones en su corazón. Catalina Costa de los Olivos, dando gracias a Dios por un nuevo día, por la salud, por la COPS, por Papa Francisco, Papa Emérito Benedicto, sus nietas, por César Oscar, Juventud, los matrimonios, por su hija Rocío y la familia Pérez Franco, familiares, árbol genealógico, también por la hermana Liliana y los niños que tiene a cargo, los bienhechores, por todos en Montemaría y colaboradores, por todas sus demás intenciones. Ana María Rodríguez, la mesa, la salud de todos en Montemaría, el Papa Francisco, ánimas benditas por las COPS, la paz en las familias del mundo, en especial por su familia y por los enfermos, y María Luisa, por los niños y jóvenes, por los alcohólicos, los presos y las telefonistas y sus familias, por su salud y las necesidades e intenciones de su corazón, por sus demás intenciones. Nuestrosa María Gonzaga, viuda de Osorio, de Perris, California, ese madre, Arely, buenas tardes, una pregunta que ahora se transmita, transmite su programa ya en vivo aquí en California, en Perris, yo vivía en Tijuana por 40 años, me gustaría verlo en horario que se transmite, es a las 4 de la mañana, espero que todavía nos siga por ahí. Tenemos a María Asunción de San Diego, pide por la COPS, las almas de purgatorio, Montemaría, vocaciones, también la divina providencia, por el eterno descanso del padre jesuita, jesuita, Roberto Brown, por todo el mundo al fin de la pandemia, también por todas sus intenciones familiares vivos y difuntos. Dora Guzmán de San Isidro, pido por la salud y pronta recuperación de su hermano Rafael Guzmán, enfermos y todos ustedes, para el eterno descanso de su papá y la salud de su propia, ánimas benditas y todas sus demás intenciones. Buenas tardes, Sandra de la Mesa, buenas tardes, les doy gracias a Dios por todos los favores recibidos. Dice, pido por mucha salud, dice, para mí y para toda mi familia en general, muy en especial por todos los enfermos, por mis papás, por los papás de mi cuñado, dice, también pido a Dios que todo salga bien mañana en la cita con el ortopédico que tiene mi hija, cita. Dice, gracias, Virginia Solorio de San Isidro, dando gracias a Dios por todo lo recibido, por las benditas, las necesidades del mundo, por todos los enfermos, la paz del mundo, la COPS, Padre Reito, Padre Jorge y todos los enfermos, cuerpo y alma. Tenemos por acá también las intenciones de Marta Alicia, Solorio de San Isidro, dice, buenas tardes, Padre Reito, Madre Elí, Madre Yasmín, Dios los bendiga. Cada día en sus vidas y si quisiera, si me dice que puedo tomar, me diagnosticaron actritis en la rodilla y se me inflama y me duele demasiado. Dice, muchas gracias, Padre Rayito. Hay un, bueno, como té natural, la ortiga. Y aquí tenemos, pues, de estos productos naturales, que es la ortiga y anjo rey. Y, pues, esto nos ayuda muchísimo para, sobre todo, las cuestiones artríticas. Y, pues, y en cuanto a algo un poco más sustentable, es John Jevery, el Glucosel. Ah, el Mimex también. Uy, sí, una vez llegó una mujer así, pero bien descuajaringada, con un palito de escoba, como bastón. Y, tómese este Mimex, y a los ocho días ya no lo reconocía. Dice, ¿no se acuerda de mí? Pues, la verdad que no. Dice, vine hace ocho días. Ah, pues, me hubiera dicho, ¿verdad? La ortiga, dice, es frecuente, dice, osteoporosis, osteoartritis, dolor muscular, reumatismo crónico, hernia de disco. La ortiga. Y este otro, extra fuerte, extra fuerte. Es ortiga con ajo rey. Dice, mejora su salud y su salud articular. Entonces, pues, tiene aquí, alivio los dolores, artritis reumatoide, antiinflamatorio, dolores de articulaciones, arterioesclerosis, ácido úrico, dolor de artritis, osteoartritis, siática, gota, reumas. Para el dolor. Y para el dolor. Bueno, este está, suplemento alimenticio, ultravanse. Tres. Y, pues, así se llama, ¿verdad? Contiene contenido. Jengibre, cúrcuma. Este tiene la cúrcuma famosa. Está de ladito. Ah, de este lado. Ajo, cúrcuma y los nombres científicos. Pues, jengibre, ortiga, magnesio, colágeno, cancerina, moringa. Yo lo tienen los nombres científicos. Tenemos cartílago de tiburón, calcio de coral o aceite omega 3 y neem y glucosamina. Bueno, pues, aquí esto, pues, ha ayudado a mucha gente. También la ortiga, para los hombres que tienen problemas con la próstata, pues, funciona muy bien, ¿eh? Ahí está. ¿Qué más? Tenemos a Francisca Gutiérrez de Lomas de la Amistad, eterno descanso de su esposo. Rodrigo Aguilar Carrillo, ánimas benditas, las necesidades, las más necesidades, la misericordia de Dios. Tenemos por acá también, por WhatsApp, a Rocía Vía de Pachuca Hidalgo, pidiendo por la salud de su mamá, que se siente enferma por sus hijos. Eddie Arnie dice que tienen ansiedad, también pidiendo por el eterno descanso de su papá y su esposo, para que Dios cuide a todos en Montemaría. Por las almas del purgatorio y todos los niños desprotegidos. Entonces, tenemos por aquí, dice, bendecido día también, tengan familia de Montemaría, me podrían decir en dónde puedo conseguir el dióxido de cloro en Culiacán, Sinaloa, algún remedio para el coronavirus, gracias. Pues, la verdad, yo no, no sabría. Sí, N-A-C-L-O-2, eso sale, se da en sal. Pero, a lo mejor, las aspirinas. Pero, pues, para prevenir, pues, las aspirinas funcionan muy bien. Tres aspirinas son, y un limón entero partido en cuatro o cinco minutos en el microondas. Y, este, se puede endulzar con miel. Miel. Bueno. Tenemos también por acá, las intenciones de Kili Ayala, pidiendo por una buena mujer para su hijo, Jonathan, también por su hijo Isaac y su esposa, Johanna, para que Dios les dé un buen corazón, dice, buenas, buenas, buenas acciones. También por todas sus intenciones, en general, gracias. Tenemos por acá, dice, queridos hermanos en Cristo, buenas tardes. Con mucha alegría y gozo del Señor, me acaban de hablar, dice nuestra hermana Linas, esposa de Moisés Cabrera, que el hospital de San Diego, a donde fue llevado Moï, para la evaluación, le van a practicar una cirugía, que necesita también, les dan esperanza del trasplante. Unámonos en oración y seguimos pidiendo a nuestro Señor Jesucristo, a través de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, que le siga abriendo camino a nuestros hermanos. Pidamos por el equipo médico, para que sea la voluntad de Dios quien los guíe de antemano. Muchas gracias, Dios les bendiga, viva Cristo Rey y Santa María. Gracias por todas sus oraciones. Tenemos por acá también, bueno, nos mandan el horario del sitio de Jericó, del Mater Fátima. Tenemos por acá también, bueno, mandan unos links. Tenemos por acá también las intenciones y necesidades de nuestros hermanos que nos escriben por Facebook. Armando Aguilar, por José Evaristo Aguilar, tu papá, cumpleaños hoy, saludo en especial, por favor. Tenemos por acá Marisela Pérez, dice gracias por su evangelización, pido oración por mí, por mi salud. Margarita Rocha, dice buenas tardes, Padre Reito, Madre Esmín y Madre Elí, Dios los bendiga, bendiciones. La Liz Bravo, dice buenas tardes, bendiciones, pido por mis intenciones y necesidades de todos los enfermos y las ánimas benditas del purgatorio. Y a Cruz, dice Margarita Rocha, pido por mi conversión y conversión de mis hijos y sus necesidades espirituales y por todos mis familiares. Rosy Campa, dice buenas tardes, Padre Reito, Madre Esmín y Madre Elí, pido por el eterno descanso de mi papá, dice que cumple 36 años, que partió a la casa del padre. Berta López, buenas tardes, Padre Reito y Madre Dios los bendiga. Alondra Núñez, por todas sus intenciones, también tenemos por acá Rosy Campa, que pide por el cumpleaños de su abuelita, Santos, que Dios les conceda muchos años más con salud. Berta López, pide por la conversión de su esposo. Alondra Núñez, señor, dice pido por las ánimas benditas del purgatorio y agonizantes por los sacerdotes y monjitas y servidores por el Papa Francisco y su familia. También Berta pide por los sacerdotes, María Nancy Chávez, dice por Alejandrito, también por todas sus intenciones. Rosy Campa, por el cumpleaños de su abuelita, Santos, otra vez por aquí ya lo habíamos mencionado. Alma Zaragoza, también tenemos por acá. Tenemos a Paula Arriaga y a Cruz, por todas sus intenciones, Pilar y su compañera, para que le mande tranquilidad, liberación del ídolo del mal, dice. Lidia Arispe, por todas sus intenciones. Mariano Jorge Jiménez, por todas sus familias, sus necesidades. Sergio Rubalcaba, amén, aleluya. Irma Hernández, Arturo Cruz, Silia Núñez, por el eterno descanso de sus esposos, papás. También por Moisés Fuga y todas las ánimas benditas por sus hijos, ya que tenemos el coronavirus. Dice, por mi yerno, señor, ten misericordia de todos nosotros. Isabel Carmen González, por mi familia y mi salud, te lo pido, señor, ten piedad, misericordia. Lidia Morales, ofrece el santo rosario por su hija, que esos malestares se, se, a un simple resfriado. Madre Santísima, cubre que nos ese virus, sagrado corazón de Jesús, en vos confío en ti. Marta Solorio, señor, misericordia, te pido por Elsa Rodríguez, que tiene cáncer más, le encontraron algunos tumores más. Dice, que no desfallezca su fe y dale fuerza para llevar esa enfermedad. Lilia Arispe, por todas sus intenciones y necesidades, María Luisa Chom de Atúncar, señor, ten piedad y misericordia del mundo entero. Alma Bo, tenemos a Esbaide Gutiérrez, por Padre Reito, Madre Maguito José Montemaría, Marta Luisa Chom de Atúncar. Estela Tapia, tenemos Marta Solorio, Cecilia Rosa, Sabater, también Magui Barajas, Celia Rosa, Cándida Mendoza, Rosalia García, también Cándida nuevamente, por sus hijos, la salud de cada uno de ellos, sus nietos y toda su familia. Gisela Martínez, también tenemos por acá, bueno, pide por sus hijos, sus padres y su esposo, por todas sus necesidades. A Elizabeth Elias Flores, saludos y buenas tardes, por todas sus necesidades e intenciones. Teresa González Gil, Juan Almanza, tenemos por acá, a Celia Olvera, por todas sus necesidades e intenciones. Tenemos por acá, y a Cruz, por sus hijos, él y todos los jóvenes. Marta Luisa Chom de Atúncar, por todos los abandonados. Rosy Abiat, tenemos por acá. Silvia Hache, saludos y bendiciones. Marta Luisa Chom de Atúncar, nuevamente. A Adelfa Ramos, a Aide Vega. Jesús mío, te amo, haz mi corazón semejante al tuyo. Tenemos a María Luisa, nuevamente. Alma Bo, Marta, tenemos por acá, las intenciones de Lupe Rodríguez. Tenemos, dice, bueno, dice la pregunta si hay una hora especial para rezar el Santo Rosario. Dios los bendiga. No, no, hay una hora especial por la coronilla. Sería a las tres de la tarde o a las tres de la mañana, pero no hay una en especial. Tenemos a Consuelo Villegas, tenemos por acá Lucía Flores, Juan Almanza Santoyo. Tenemos por aquí las intenciones y necesidades de María Hilda de Rocha, Amanda Valencia. María Pía Caballero, Gisela Venegas, por todas sus necesidades e intenciones. Teresa Gómez Gil, también tenemos por acá, Magui Barajas Rodríguez, por todas sus necesidades e intenciones. También vamos a incluir las intenciones y necesidades de cada uno de nuestros hermanos que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación. Bien, gracias, gracias, Madre Yasmín, Pabón Beltrán. Pues, Papá Dios, que tu divina providencia nos conceda la salud que no hemos sabido cuidar, nos libres de accidentes e incidentes tremendos, terribles. Y que tu divina providencia nos libre de enfermedades, ahora que ya hay otras enfermedades. Venga usted a ver, pero si estamos en gracia de Dios, primer medicamento súper mega efectivo, la gracia de Dios se gina. Si mantenemos la gracia por la confesión, por la comunión y algunos de estos remedios que usted tiene que investigar con la abuela. ¿Y qué hacen hace tu tiempo con estas situaciones? Y tienen un acervo cultural de medicina herbolaria maravilloso. Bueno, que tu divina providencia nos conceda la ayuda, la salud, la limosna, el apapacho, el ánimo, el sí se puede y sabiduría para diseñar lo que más conviene conforme a la divina voluntad. Y ofrecemos nuestro pequeño y mediano gran sacrificio, unido al de nuestro Señor, ¿verdad? Para la gloria de Dios y salvación de las almas. Entonces, también tenemos esta pequeña oración. Padre, en nombre de Jesús. Padre, yo lo quiero. Curación, vida, vista y santidad para ellos. Papá Dios, yo lo quiero. Curación, vida, vista y santidad para ellos. Abá, papá, yo lo quiero. Curación, vida, vista y santidad para ellos. Amén. Muy bien, pues vamos a cerrar este momento, este segmento con, no, todavía no, bueno, ya lo cerramos con, pero mejor damos un brinquito y anhelo de eternidad. Como la brisa, lo envuelve todo. Es tan profundo, lo que yo siento, lo que me lleva a estar en ti. Ahora mi vida tiene sentido, por tanto tiempo que yo esperé. Y así tengan todos muy buenas tardes, dándole gracias al Señor nuestro Dios por los dones recibidos por este día, por este maravilloso día en el Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Padre Bueno, por todo lo que nos das. Vamos a hacer esta lectura del fin de los tiempos en las revelaciones privadas católicas. Nos quedamos con el Padre Octavio Michelin. El 30 de diciembre de 1900, no, el 8 de diciembre de 1975, todavía hoy no creen. Hoy es el entero cuerpo místico que vuelve, vuelto estéril como la higuera maldita por la infestación demoníaca del ateísmo. Debe como el grano de trigo ser arrojado al seno de la tierra y morir para renacer a nueva y fecunda vida divina. Esto responde exactamente a exigencias irreversibles de mi justicia y de mi misericordia. En verdad os digo que si no renacéis, no entraréis en el reino de los cielos. Acto de infinita misericordia y justicia es el misterio de mi redención. Acto de misericordia y de justicia es la hora de la purificación. 30 de diciembre de 1975, el pecado de soberbia. Hay una gran analogía entre los tiempos actuales y aquellos de mi vida terrena, porque la pasión sufrida por mí está por renovarse en mi cuerpo místico. ¿Por qué te he dicho esto? Porque escribas sacerdotes y fariseos no faltan hoy tampoco y no son menos hipócritas que los de entonces. Tú no ves sino muy poco de la realidad en mi iglesia. Formalismo, mucho formalismo. Y cuánta oscuridad. Si no tardara la hora de las tinieblas, no tardará el Viernes Santo para mi iglesia. Pero yo a él lo haré seguir una radiante, luminosísima alba de resurrección. 3 de enero de 1976, vuestra pasión. El misterio de la redención está en acto, continua. Para nada se opone a la misericordia divina el hecho de que los miembros deberán, como la cabeza, sufrir su pasión. Hay luego una cosa de gran importancia. Mi madre vuestra, que es madre de misericordia y espejo de justicia, ya ha advertido repetidamente a la humanidad que en caso de que no se verificasen las condiciones, pedidas de arrepentimiento y de conversión, se abatiría un castigo tremendo sobre las naciones. Mi madre os ha advertido que son numerísimas las almas que van al infierno. ¿Puedo entonces yo el amor infinito permitir que las almas rescatadas por mí, con un precio de sufrimiento infinito, tengan que condenarse en número pavorosamente creciente? Si no ha podido nada sobre ellos la misericordia y el amor, ¿puedo yo impedir que la aflicción debida a sus pecados y el caos provocado por ellos mismos, tengan que ser convertidos por mí en instrumentos de salvación de una humanidad en ruina? No, hijos míos, por desgracia la hora tremenda de la purificación estalla en curso, pero la ceguera de los hombres les impide ver, el ateísmo es ceguera profunda. La hora se aproxima, resulta inevitable solo para la obstinación de esa generación incrédula, que ama el error, que rechaza la justicia en todas partes, dañada y ofendida. Yo quiero una iglesia regenerada donde la justicia, la paz y el amor resplandezcan con luz nunca vista. Yo quiero poner término a la hemorragia de almas que se están perdiendo. Yo quiero restablecer el orden perturbado. Yo quiero que mi pueblo vuelva a ser el pueblo de Dios y todo esto lo obtendré valiéndome de la necedad y de la iniquidad de los hombres. Mostraré a las generaciones lo bueno y misericordioso que es su Dios. 7 de enero de 1976 Si me estimaran verdaderamente, es misericordia, gran misericordia, la de advertiros de la hora de la purificación ya cercana. 10 de enero de 1976 No esperéis, hermanos, en el sacerdocio. No habéis meditado jamás el sueño, la visión de San Juan Bosco. Las dos columnas, leedla. Os daréis cuenta que nosotros estamos viviendo de lleno la profecía. La última parte de la visión predice los tiempos que seguirán a los actuales acontecimientos. Estos tiempos se acercan. Debemos prepararnos en la oración y en la penitencia. 12 de enero de 1976 La destrucción de la iglesia La batalla en curso, que solamente los inconscientes no advierten, deflagrará cada vez más furiosa y se apuntará a muchísimas víctimas entre el clero y los fieles. El mundo, pero especialmente Europa, se abrazará con ella en una hora sin precedentes. Hora de justicia y también hora de misericordia Será la llegada de una nueva primavera de paz y de justicia para la humanidad y para la iglesia. La madre mía y vuestra aplazará de nuevo por segunda vez la cabeza de Satanás. Desaparecerá el ateísmo del mundo 14 de enero de 1976 Un alba radiante Vendrá la hora de la purificación y la Virgen Corredentora aplastará por segunda vez la cabeza de la serpiente infernal. La iglesia y la humanidad, hechas nuevas, verán un alba radiante jamás conocida hasta ahora. Un periodo de paz y de justicia será la respuesta a todas las provocaciones del infierno contra una pobre humanidad que se había hecho colaboradora de la fuerza del mal. Después se llegará a la última fase de esta lucha entre luz y tinieblas, entre amor y odio, entre bien y mal, entre vida y muerte. Solo al final de los tiempos vendrá la tercera y decisiva intervención de la Virgen Santa que aplastará de nuevo, por tercera vez, la cabeza de Satanás. Seguirá el juicio, la separación definitiva del paraíso y del infierno, es decir, de los salvados y de los condenados. 20 de enero de 1976 Males en cadena Hijo, ¿has podido darte cuenta también esta mañana en la reunión con X? No se quiere creer en una realidad tan evidente, pero esa ceguera, estas mentirosas convicciones que el enemigo ha logrado con astucia maligna arraigar en las almas no podrán ni evitar ni retrasar un solo momento la purificación requerida por el amor que no puede tolerar más allá el descarado dominio de Satanás en el mundo y sobre las almas que numerosísimas se están perdiendo. 21 de enero de 1976 Signo de predilección Bien conoce la visión de Don Bosco de las dos columnas Mi Madre Santísima y la Eucaristía Yo, Jesús, Verbo Eterno de Dios realmente presente y vibrante de vida y de ardor en el misterio de la fe y la inmaculada Salvaremos a la iglesia en la hora de la purificación que será la hora de la gran misericordia. 20 de febrero de 1976 Culpa gravísima El aborto procurado es culpa gravísima cuyo origen es de Satanás porque es transgresión de la ley de mi padre que es ley de amor tendiente a conservar, defender y proteger el don inapagable de la vida. ¿Qué hombre tiene el derecho de suprimir la vida de otro hombre? ¿Qué estado puede arrogarse el derecho de romper el equilibrio de la naturaleza humana? ¿Qué estado puede exaltar el derecho de abrogar una ley divina? El pretender hacerlo es un crimen de tal gravedad que Dios no puede dejar impune. El aborto es abominación y perversión, fruto de una sociedad corrompida y anticristiana. Hay de aquellos sobre cuya conciencia pesará tan tremenda responsabilidad. No solo yo seré inexorable juez, sino que serán los seres humanos, víctimas del aborto, los que se dirigirán directamente a mi padre, dador de la vida para pedir justicia sobre sus verdugos materiales y morales. Hijo, la legalización del aborto es un producto de la barbarie materialista, pero ¿cuántos otros hay? La violencia, los crímenes, la droga, la pornografía, la corrupción organizada, secretamente querida y financiada, aunque públicamente deplorada. Si te hiciera ver el verdadero rostro de esta sociedad incrédula, te repito que de ello te morirías. Esta humanidad ha rechazado la salvación ofrecida por mi misericordia. La salvaré con mi justicia. Hijo, reza, reza, no te canses. Hoy no ves sino lo que ha podido la perversidad del maligno. Mañana verás cuánto ha podido la oración y el sufrimiento de los buenos. Te bendigo, hijo mío, ámame. 28 de febrero de 1976, fermento de vida. La tierra será bañada por la sangre de nuevos mártires que anticiparán el alba radiante de una iglesia renacida a nueva vida, de una iglesia que tomará el puesto de maestra y de guía de los pueblos de todo el mundo. La fuerza del mal serán aplastadas bajo el talón de aquella que, como ejército formado para la batalla, marcará otra espléndida victoria para la cruz y para la iglesia. La humanidad será devuelta al Padre que la ha querido, bienaventurada por la eternidad. 27 de mayo de 1976, una larga, una larva de vida. Como Satanás ha desgarrado mi cuerpo físico en el modo que os es bien conocido, con torturas atroces, así ahora dirige sus furibundos ataques contra mi cuerpo místico, la iglesia. Como se valió de Judas para ponerme a mí, Cristo Jesús, en manos de mis enemigos, así se vale ahora y se servirá mañana de los mismos sacerdotes para entregar la iglesia en las manos de sus enemigos. Ay, ay, ay. Repito. La iglesia, como se valió de Judas para ponerme a mí, Cristo Jesús, en manos de mis enemigos, así se vale ahora y se servirá mañana de los mismos sacerdotes para entregar la iglesia en las manos de sus enemigos. Por medio de la cruz volvió a entrar la vida al mundo. Por medio de la cruz será renovada mi iglesia. Sea bien notorio para todos los que no existen otros caminos intermedios. A Satanás se le derrota oponiéndole los actos opuestos a los que él practica. Por soberbia se separó a sí mismo de Dios y a innumerables legiones de ángeles que se convirtieron en sus secuaces. Con humildad infinita le arranqué yo innumerables legiones de almas. Satanás está presente en la iglesia con la soberbia. Esta es la tremenda pasión que como cáncer maligno devora almas que ocupan puestos claves en el cuerpo místico y se sabe que la soberbia está radix omnium malorum. Satanás maniobró de forma que provocases a través de los sacerdotes del templo, de los escribas y fariseos mi condena a muerte. Hoy la estrategia con la que actúa es la misma. Preparen la sombra conjuros y complots que llevarán a mi cuerpo místico al desgarramiento como sucedió con mi cuerpo físico. Habrá de nuevo derramamiento de sangre. 6 de junio de 1976 Pastoral contradictoria Quien no tiene el valor de rehacer el camino de la propia vida sacerdotal desde Belén hasta el Calvario se hace corresponsable de aquello por lo cual mi iglesia sufre hoy y más aún se hace corresponsable de la hecatombe que se avecina pavorosamente y que arrollará juntos a corderos y ovejas y pastores no solo en la sangre sino muchos también en la perdición eterna. 7 de junio de 1976 Pilar fundamental He aquí hijo porque vendrá la hora de la purificación que será deplorada por los ciegos como la hora de la justicia divina No sabrán ver en ella antes que nada la misericordia jamás separada de la justicia porque Dios quiere la salvación de las almas y no su perdición. 8 de junio de 1976 La iglesia no perecerá Mi iglesia debería estar formada por un inmenso ejército de valerosos hijos de Dios de audaces y valientes soldados míos vigilantes y activos todos llenos de entusiasmo todos y no solo una pequeña élite armados espiritualmente y acorazados serían invencibles porque yo al fin de que sean tales les he dado a todos lo necesario Mi iglesia no perecerá Yo la regresa Regeneraré en el dolor como en el dolor en la humillación y en la sangre Yo he obrado el misterio de la salvación Mi cuerpo místico derramará su sangre Yo cabeza he derramado la mía Y la iglesia después de dos mil regenerada y hecha nueva Remontaré el camino madre y madrastra de los pueblos Reza hijo mío y no te preocupes del juicio negativo que brotará De la presunción Tal juicio durará lo que una pompa de jabón Y así continuaremos el día de mañana si Dios nos da licencia ¿Qué tal lo de los sacerdotes? La madre está tan fuerte Y pues son los destructores Ya nos lo decía también Ana Catalina América Bueno, nuestro Señor a través de ella Bien, pues vamos a decir Señor Dios mío, ven y me auxilio Señora, te prisa en socorrer Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Aleluya Aleluya Himno Presentemos a Dios nuestras tareas Levantemos ahora antes nuestras manos Porque hemos realizado nuestras vidas por el trabajo Cuando la tarde Si es, estamos en ese Te bendecimos A ver, a ver, a ver, déjenme A ver A ver A ver Yo me esquivosqué Hoy estamos a 26 de octubre, lunes Vísperas Tiempo ordinario Y el rancho 26 de octubre Le dije yo a madre Miel rancho Y Dios está más cerca de nosotros Es hora de encontrarnos en sus manos llenos de gozo ¿Si lo encuentran? Donde está del lado derecho Abajito en la lista Dice 27 Luego abajo 26 Se regresa un día 26 arriba y 27 abajo Pues el 26 En vano van trabajando la jornada Hemos corrido en vano hora tras hora Si la esperanza no enciende sus rayos en nuestra sombra Póngale un poco de musiquita madre Para El rebaño que guía ¿No? En vano Estoy de la misma Lindsay duas Texc Tres Tres Entradas Tres Tres Ot Ahora sí, en vano. En vano trabajamos la jornada. Hemos corrido en vano hora tras hora. Si la esperanza no enciende sus rayos en nuestra sombra. Hemos topado a Dios en el bullicio. Dios se cansó conmigo en el trabajo. Es hora de buscar a Dios adentro enamorado. La tarde es un trisaje de alabanza. La tarde tiene fuego del espíritu. Adoremos al Padre en nuestras obras. Adoremos al Hijo. Amén. Antífona I, eres el más bello de los hombres. En tus labios se derrama la gracia. Salmo 44, primera parte, las nupcias del Rey. Me brota del corazón un poema bello. Recito mis versos a un rey. Mi lengua es ágil por una describana. Eres el más bello de los hombres y en tus labios se derrama la gracia. El Señor te bendice eternamente. Síñete al flanco, la espada valiente, que es tu gala y tu orgullo. Que amalga victorioso por la vida, por la verdad y la justicia. Tu diestra te enseña a realizar proezas. Tus flechas son agudas. Los pueblos se te rinden. Se acobardan los enemigos del Rey. Tu trono, oh Dios, permanece para siempre. Cetro de rectitud es tu cetro real. Has amado la justicia y odiado la impiedad. Por eso el Señor tu Dios te ha ungido con aceite de júbilo entre todos tus compañeros. Amirra, aloe y acacia, huelen tus vestidos. Desde los palacios de marfiles te deleitan las arpas. Hijas de reyes salen a tu encuentro. De pie a tu derecha está la reina enjollada con oro de oficio. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Eres el más bello de los hombres, en tus labios se derrama la gracia. Llega el esposo, salida a recibirlo. Salmo 44, segunda parte. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Olvida tu pueblo y la casa paterna. Prendado está el Rey de tu belleza. Postrate ante Él, que Él es tu Señor. La ciudad de Tiro viene con regalos. Los pueblos más ricos buscan tu favor. Ya entra la princesa bellísima, vestida de perlas y brocado. La llevan ante el Rey, consequito de vírgenes. La siguen sus compañeras. Las traen entre alegría y algazada. Van entrando en el palacio real. A cambio de tus padres tendrás hijos que nombrarás príncipes por toda la tierra. Quiero hacer memorable tu nombre, por generaciones y generaciones. Y los pueblos te alabarán por los siglos de los siglos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Llega el esposo, salida a recibirlo. Antibona tercera. Dios proyectó hacer que todas las cosas tuviesen a Cristo por cabeza. Cuando llegase el momento culminante. Cántico, el plan divino de salvación. Efesios 1, 3, 10. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que fuésemos consagrados e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo por por iniciativa suya ser sus hijos, para que la gloria de su gracia que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Por este Hijo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados, el tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia, ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegase el momento culminante. Hacer que todas las cosas tuviesen a Cristo por cabeza, las del cielo y las de la tierra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios proyectó hacer que todas las cosas tuviesen a Cristo por cabeza cuando llegase el momento culminante. Lectura breve, Madriás. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Nosotros continuamente damos gracias a Dios porque habiendo recibido la palabra de Dios predicada por nosotros, la acogisteis, no como palabra humana, sino como es en realidad, como palabra de Dios que ejerce su acción en vosotros los creyentes. Respondemos, suba, Señor, a ti mi oración. Suba, Señor, a ti mi oración. Como incienso en tu presencia. A ti mi oración. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Suba, Señor, a ti mi oración. Cántico evangélico. Proclame mi alma a tu grandeza, Dios mío. Proclama mi alma a la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo acordándose de su misericordia. Como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Proclame mi alma a tu grandeza, Dios mío. Abrimos nuestras cajitas de peticiones también para pedir con humildad. Atiende, Señor, los deseos de tu pueblo. Haz, Señor, que todos los hombres se salven y en el conocimiento de la verdad. Atiende, Señor, los deseos de tu pueblo. Guarda con tu protección al Papa Francisco y a nuestro Bispo Francisco. Ayúdalos con el poder de tu brazo. Atiende, Señor, los deseos de tu pueblo. Ten compasión de los que no encuentran trabajo y haz que consigan un empleo digno y estable. Atiende, Señor, los deseos de tu pueblo. Señor, se refugio de los oprimidos y protégelos en todas sus necesidades. Atiende, Señor, los deseos de tu pueblo. Te pedimos por el eterno descanso de los que durante su vida ejercieron el ministerio para el bien de tu iglesia, que también te celebran eternamente en tu reino. Atiende, Señor, los deseos de tu pueblo. Y así vamos a incluir las intenciones y necesidades de Mota Hernández, Miguel Ángel Talco. Tenemos a María Elena Reyes, Dionisio Cruz. Incluimos las intenciones de Antón Ruso. También Magui Barajas, Francisco Moreno, Aide Vega, Margarita Rocha, Manuel Cortés, Lucía Flores, Elizabeth Elias Flores, Magui Barajas, Teresa Gómez de Gil. También tenemos a Juan Almanza Santoyo, Araceli Olvera, Araceli Navarro y a Cruz, por todas las intenciones de Rocío Abiat, Silvia Haches, Marta Luisa Chom Atumr. También tenemos por acá las intenciones y necesidades de Julián Estrada de California. Y así vamos a incluir las intenciones y necesidades de cada uno de nuestros hermanos que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación. Atiende, Señor, los deseos de tu pueblo. Y decimos con humildad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oremos, Papá Dios Todopoderoso y Eterno que has querido asistirnos en el trabajo que nosotros, tus siervos inútiles, hemos realizado hoy. Te pedimos que al llegar al término de este día, acojas benignamente nuestro sacrificio vespertino de acción de gracias y recibas con bondad la alabanza que te dirigimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y bueno, pues tenemos esta bendición. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplansar sus rostros sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire como en nubles y les conceda la paz. Amén. Y ahora, ¿quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y a su pueblo. Victoria. He aquí. Que la bendición, que la bendición sea con vosotros. Porque Dios es amor. Debe de saber, debe de saber, debe de saber. Esto fue. Dinaví. Con el poder del Espíritu Santo. Disfruta al máximo este día. Y recuerda, de corazón a corazón, del corazón de Jesús y del corazón de María, Dios es amor y te ama. ¡Buen día! Dinaví.